El próximo sábado rendirá su primer informe de actividades al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en Pueblo Viejo, la profesora Rosario Gómez de Cuán. A lo largo del año, fueron diversas las acciones y los beneficios que recibieron las personas vulnerables, los adultos mayores, los niños y jóvenes, así como las mujeres embarazadas. La titular del Organismo de Asistencia Social manifestó que con la intención de buscar elevar la calidad de vida de los residentes de Pueblo Viejo, se pusieron en marcha numerosos programas asistenciales, además de que se impulsó de forma decidida el apoyo a las personas discapacitadas para que pudieran elevar su nivel de vida. Reconoció también el apoyo recibido del personal del Sistema DIF, que de forma responsable y con sentido social, dieron cumplimiento a los programas de apoyo a la comunidad. Maestra Rosario Gómez de Cuán, maestra, ya va a ser su informe de gobierno este próximo fin de semana. Así es, actualmente estamos nosotros en todos los preparativos, estamos organizando, viendo qué nos falta, qué adecuaciones vamos a hacer, y pues ya prácticamente está todo listo, ¿verdad? Ya nada más estamos ultimando detalles para que todo salga bien y que la ciudadanía se entere de todas las acciones que hemos realizado durante este primer año de gobierno, 2014-2017, en el que he estado al frente del Sistema DIF municipal y que hemos apoyado, bueno, lo más que hemos podido, a la gente más vulnerable, hemos atendido las zonas más necesitadas, a lo mejor hemos dejado un poquito de lado algunas zonas más céntricas o más que hemos visto que no tiene tanta necesidad, pero bueno, se trata de que el Sistema DIF apoye principalmente a los más vulnerables, hablando desde familias, colonias con problemas y sobre todo adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Noticieros, Canal 9.